Tenemos dos comerciales más, tengo un poquito de información. Tres comerciales más. Si quiere que pasemos a la información. Pasa un poco de información y después nos cuenta el aviso que sigue. Bueno, bárbaro. Tengo algunas de publicidad. Bueno. Por ejemplo... ¿De qué va a ser si no...? No, porque también tengo algunas garcetines y así eso. Ah, no, no, está bien. No, le quería contar. ¿Se acuerda del comercial de Provócame? El de Brahma que pasamos hasta el estreno. Exactamente. Bueno, ¿sabe que la agencia SG2 ha realizado un desarrollo web para la gente de Brahma? ¿Sí? Que le permite a uno grabarse bailando este tema y subirlo a la web. Ah. ¿Sí? Directamente. Es decir, lo publican en la web, donde incluso si usted entra a la web, ve a una profesora que le enseña las clases y cada uno sube su material, bien digo, grabado y el ganador se lleva... ¿Usted subió suyo? Eh, no. No consigo compañera todavía. Ah, es en pareja, en serio, le digo. ¿Tiene que bailar en pareja? Sí, no, con una escoba no va a estar bailando. No, pero bueno, acá hay uno que baila con el picaporte, digo. Ah, sí. Pensé que se podía bailar solo, no necesariamente, lo que se preguntaba. Sí, pero Provócame uno solo que es frente al espejo, no lo veo... Es parecido también a lo que hizo, creo que fue este verano Coca-Cola, ¿no? Que tenían algo parecido, que filmaban, nada más que se lo subía Coca-Cola directamente a YouTube. Exactamente. Que decían la canción de Coca-Cola y lo subían. Exactamente. Bueno, ¿qué otra noticia más tiene? Eh, otra de las cositas es que, por ejemplo, TN, la señal de noticias por cable, sigue siendo quien lidera el rating en mayo en TV. Sí, señor. Ajá. Con 2.4... Es muy alto. ...en cable. Es muy alto. Es altísimo. Sí. En el horario de 7 a 24 horas. En segundo lugar se ubicó TIC Sport con 1.8, también alto. Sí. Y se convirtió en el canal deportivo más visto. ¿Y sabe quién completa el podio? No. Crónica. Bueno, sí, Crónica es un histórico, ¿no? De lo que es noticia. 1.5. Sí. Es muchísima gente en medición de cable. Bueno, hay una cosa que este gobierno hizo con el ordenamiento de los canales de cable. Cosa que nos benefició a todos porque... ¿Ustedes se acuerdan que Crónica en una época estuvo en el 22, acá en Mar del Plata? Por ejemplo, lo veíamos a través del canal 22 y después lo llevaron mucho más arriba. Sí. Obviamente perdieron audiencia. A 50. Sí, a 50, una cosa por el estilo. Hace unos meses, no hace mucho, el gobierno determinó que los canales de noticias y que fuesen distribuidos gratis tenían que ir a las señales más bajas. Por eso ustedes van a ver que está Crónica, 2, 3, claro. En el 7 está TN, S5, están todos, canal 26. Todos los canales de noticias están en lo más bajo, están agrupados en ese lugar. Y si hablamos de rating, el programa de la Nata está rodondeando entre 4 y 6 puntos de rating. Entre 4 y 6 puntos de rating que es altísimo. Es muchísimo. Para un canal de cable que ya está cementado, esa porción de audiencia es elevadísima. Es como por ahí podría decir, comparativamente, un programa de Tinelli, ¿no? Digamos, la comparación, porque la competencia del cable es mucho más... Y encima un programa político, ¿no? Sí, claro. Sí, un crecimiento bastante importante, pero, insisto, este tema de agrupar los canales de noticias en las señales más bajas, también rompe un poco el monopolio de que si el canal es también del grupo que tiene el cable, por ahí yo lo mando a Crónica Arriba para que no lo vean y vean mi canal. Exactamente. En este caso, la ley los obliga y siempre y cuando sean gratuitos, tienen que permanecer en esa sintonía. Bien. Jorge. Nos están marcando el top de la... ¿Ya fuimos a una tanda nosotros? No, todavía no. ¿Por qué nos mandamos porque no nos va a... Bueno, vayamos a la tanda, ¿cómo no? En blanco y en negro vamos a comerciales, ¿vale? Ya sabes qué querés. Y ahora decidís vos. Vení a Universidad Atlántida Argentina y ponele un título a tu vocación. Tenemos profesores tutoriales para tus dos primeros años. Universidad Atlántida Argentina. Económicas. Derecho. Humanidades. Psicología. Ingeniería. Te esperamos. Arenales 2740. 491-54-00. www.atlantida.edu.ar Con Webpack. ¿Entregamos tu envío antes de las 10 en Mar del Plata? ¿O te compensamos con 300 pesos en efectivo? Porque con Webpack. Llegamos horario siempre. Envíos diarios desde y hacia Buenos Aires. Webpack. Otro servicio de 47 flete. Otro servicio que funciona. www.47flete.com Recepción hasta las 17 horas. Esta promoción queda sin efecto sin el primer intento de entrega. El cliente no se encuentra. O existe cualquier otro impedimento ajeno de la empresa. Ahora lo cual se envía a las constancias que hasta el fin. Que tiene 47 fletes de sociedad anónima. Poner el neumáticos Brixton a tu auto. Ahora con el plan canje de milla neumáticos podés. Todas las tarjetas 6 cuotas sin interés. Milla neumáticos. Independencia y falucho. Champagnat y libertad. Convertimos tus viejos cassettes de video a DVD. O al formato que desees. Video conversión. Llámanos 491-6845. Jorge. Sí, señor. 475-9182. Para todos aquellos que nos quieran dejar algún mensaje. www.blancoynegromdp.com.ar Para quienes quieran ver y escuchar todos los audios y los videos que vamos haciendo mientras realizamos el programa. Y ahí está nuestro vínculo a YouTube. Donde está incluso la perlita que vamos a comentar sobre el final del programa. Que tiene que ver con el tema de las campañas políticas. Exactamente. Bueno, ahora vamos a comentar un aviso que ya está en el aire. Pero es nuevo también. Que es el aviso del Banco de Galicia. ¿No? Médico. Este aviso me pegó, me gustó. Es bastante emotivo. Sí. Este comercial está hecho, es uno de los primeros comerciales institucionales que hace el Banco Galicia. Ajá. Sí. Y lo hizo con motivo del Día del Padre. Ya hace un par de días que está al aire. Y está muy bueno porque cuenta una historia. Sí. Que se devela sobre el final. Pero es la historia de un papá que va a una entrega de graduación. Ajá. ¿Sí? Sí. Va a una graduación el papá. Entonces lo que cuenta el comercial sobre... Un papá grande, ¿no? Es decir... Sí, sí. Un papá de unos 60 pirulín tranquilo. ¿Sí? Entonces el hombre va caminando por calle Florida. Empieza a ver ropa para ponerse elegante para ir a esa graduación. Y está todo hecho sobre un temazo de Frank Sinatra. Sí. ¿Sí? La banda original es de Frank Sinatra. Bueno, va, se prueba ropa. Se pone gemelos. Se pone gemelos, una paquetería, compra zapatos. Este, lindos zapatos. Lindo estismo. Lindo estismo. Lindo estarro. El primer traje que se prueba no es tan bueno. Ajá. Después lo acomoda un poco. Cuando se compra los zapatitos, va a la peluquería. Sí. Y en la peluquería... Pelibarba. Se hace pelibarba. Obviamente paga con una tarjeta del Banco Galicia. Se saca de otro banco no es el aviso de Galicia. Claro. Este, y podemos ya largar el audio porque lo podemos contar encima, Jorge. Ajá. Bueno, vamos a escucharlo. Ahí va caminando. Cartelita en mano. Sí, cartelita. Empieza a ver los trajes. Entra. Camisita rosa. Se mira el espejo. Negra. No me va. No me va. Ese traje prestado le queda tipo bolsa. Sí, claro. Y este le va mejor. Y lo oscuro le queda mejor. Lo oscuro le queda mejor. Miren, gemelito, camisa clara, pero no está conforme con el pelo. Entre tanto, antes de ir a la peluquería... Se da medio barrudo lo mejor. Sí. Se compra unos zapatos marroncitos oscuros, acordonados, como usa la gente de esa edad. Y si están buenos. Es muy elegante el zapato acordonado. Es muy elegante. ¿Qué usa? ¿Mocasines? ¿Está bien? Ahí paga... Sí, puede usar bota también. Claro. Paga con tarjeta. Sí, queda bien. Yo uso bota. Bueno, que ustedes lo usen que sí queda bien. Ahí se corta el pelito. Sí. Está un poquito matizado el hombre de 17. Sí, sí, le ha dado un poquito al dame. Se le corta. Se mira hacia arriba y ve los diplomas. Ve los diplomas de peluquero. Y sin solución de continuidad aparece impecable en la colación, en un teatro. Pero él está sentado... Escucha que lo llaman. Se levanta. Y ahí va. Sube al escenario. Acá se desenlaza el aviso. Entrega hijo médico, Pablo Andrés Pazón. El hijo le entrega al padre. El que se recibe de médico es el padre. Exacto. Ahí se abrazan emocionados y atrás se sobreimprime una frase que dice... Uno de estos días puede ser su día. Miren la alegría de ese papá. Hay una parte del audio que dice entrega hijo médico, ¿no? Sí, para mí sí. Y Galicia cada día más, ¿no? El tema ese... Ahí me gustó. Las últimas acordes son de la canción de Valeria Lynch. Que forman parte de los avisos de la campaña. Que a mí le soy sincero. En los otros avisos cuando arranca Los Gritos... A mí Valeria Lynch me gustaba en una época ya medio como... Me cansé un poco, pero... Está grande Valeria. Claro, pero empieza Los Gritos no me gusta mucho. Ahora, este está bueno porque son pequeños acordes al final de este aviso que recuerdan esa canción. Aparte hecho con piano, con sordina. Muy bueno. Que da un poquito más. Así que un muy lindo aviso del Banco de Galicia. Y ahora nos vamos de la Argentina, ¿no? Yo me estaré poniendo grande que me emociono así con este tipo de avisos. Y puede ser, sí, la gente... Claro, la gente mayor se emociona más aún. Porque yo no sé si es porque se dan cuenta que están cerca del final. Claro, pelota. Bueno, yo le estoy diciendo. Tampoco están así. Pero usted me dice que se emociona. Es porque está grande. No, pero este tipo de avisos... O está con problemas sentimentales. Es una de las dos cosas. No, no, pero... ¿Quiere que yo te escuche? ¿Quiere contarme algo? No, no, que Luisa Delfino, ¿usted? No, pero si te quiere, yo sabe que le doy una mano. No, pero este tipo de comerciales, así, papá, hijo, es fuerte. Exacto. ¿Usted está estudiando de médico algo o no? No. Ah, bien. No.